Hoy nos hemos desplazado hasta Anguita, una población situada en pleno sistema ibérico a unos 1100 metros de altitud en la Sierra de Ministra. Solamente entrar en la población por la hoz, nos tropezamos con la iglesia de San Pedro, claramente identificada por la mitra de su fachada sobre la portada. En la parte baja del pueblo está el río Tajuña, que baña las vegas cercanas a la población y continúa su camino hasta el río Tajo. Es cerca del Tajuña y a las afueras, donde podemos ver la ermita de la Soledad. Y es aquí, desde las afueras del pueblo, donde podemos distinguir en la parte alta la ermita de Nuestra Señora de la Lastra, que en su origen fue templo románico. El pasado musulmán de Anguita se materializa en la atalaya que se alza sobre la ladera. La atalaya, o Torre de la Cigüeña, fue una de las torres musulmanas de vigilancia de la zona, ya que este era paso estratégico entre Molina de Aragón y B. Medinaceli. Anguita es una población que transmite tranquilidad. Paseando por sus calles vemos claramente lo importante que debió de ser tiempo atrás. Pero uno de los motivos por los que estamos hoy en Anguita es para probar sus migas de pastor. Un plato que antes se comía habitualmente y ahora se realizan en los días más festivos. Las migas normalmente se comían por la mañana. Y otras veces, en vez de migas, se hacían gachas. Gachas de remolacha, de dulce de remolacha, del agua de remolacha y la harina. Y otras veces de bichas. Pues las migas, lo más importante para hacerlas es el pan. De momento, antiguamente, se partían y se hacían a mano. Ahora se hacen a máquina. Entonces, luego, después de tener el pan, compras tocino, panceta fresca y chorizo. Y le echas aceite y luego lo fríes, sacas el grasa de ahí. Y luego, pues, le fríes unos ajos. Y después le echas un poco de pimentón y una poca agua. Y luego, echas las migas y las revuelves y las dejas que reposen. Y luego, unas horas o cuando te venga bien, o cuando sea la hora de comer, pues, empiezas a dar vueltas y las calientas y servirlas con uvas, o con tiruelas, o con chocolate, o con huevo frito. ¡Gracias! Después, se come un chorizo y las uvas se ponen mezcladas y el tocino mezclado con las migas. Y ya está. No tiene más que eso. Hay quien las echa anís también, pero nosotros no. A mí nos gustan las que nosotros hacemos, porque las hay de otros pueblos por ahí que las hacen de otra manera y no las van. Dejadas unas horas después que las has revuelto con el líquido que ha dicho mi hermano, pues, se dejan unas horas que se empapen y después se calientan, se calientan, se rehogan, se rehogan, hasta que están calentitas, calentitas y casi refritas. Y entonces se comen calentitas. Las migas con chocolate era una comida o merienda, muy bien, que realizaban el cura, el médico y el veterinario. Eran los riquillos del pueblo y eran los que mejor prácticamente disfrutaban de ello. Y farmacéutico. A nivel normal, pues, no era muy normal en cualquier casa hacer eso. Las migas con chocolate. Y farmacéutico también. ¿Eh? El farmacéutico. También, también el farmacéutico. Los que tenían... Y eran los que, en realidad, pues, manejaban la vida del pueblo. Las migas son un plato que, como habéis podido ver, es de lo más energético. Pues, para bajar las migas, nos vamos a hacer otra actividad que se realiza en otoño en casi toda España. La recolección de setas. Las gentes de Anguita se dedicaron en los últimos siglos a los cuidados del pinar, a la labranza del secán y la huerta y a tareas industriales de la lana. Y para nuestra sorpresa, nos encontramos con una familia que está retomando uno de esos trabajos que se habían abandonado ya hace más o menos unos 30 años. Y hablamos de la recolección de la resina. Después de años sin explotarse este oficio, se ha vuelto a retomar esta actividad económica, la cual, su mejor momento, fue en los años 60. La resina es muy apreciada en el sector químico y en la producción de cosméticos. Y una vez hemos visto a esta familia, la cual ha encontrado la manera de plantarle cara a la crisis, retomando oficios antiguos vinculados a los recursos naturales como es el de resinero, nos vamos a lo nuestro, las setas. Este año no hemos tenido suerte con las setas de cardo. No han salido como otros años en estas tierras de Castilla-La Mancha, pero aún encontramos los tan conocidos rebollones o también llamados níscalos. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con muchos fredolix o negrillas, unas setas muy delicadas que se pueden consumir en sopa y guisos y que normalmente las podéis encontrar en colonias. También vemos alguna pata de perdiz. Esta seta no es muy apreciada gastronómicamente, pero mezcladas con otras aporta un toque con su color violeta intenso cuando se la cocina. Y después de un día tan intenso, el sol ya nos deja dándonos los últimos rayos de luz. Y es así como dejamos esta magnífica tierra rangita con esta puesta de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!